hola buen día aquí seguimos grabando miren está aquí está doña rosa muy seria hecha de material reciclado también miren tienen que tener material reciclado que no esté dañado por el sol tienen que juntarlo en casa con familia o amigos para que no trabajen dios que es y entonces como le digo aquí lo muestro más cerquita para que lo vean les pido por favor que me apoyen para llegar a mis suscriptores y en las horas que necesitan el canal para mantenerme en el canal necesito que miren mis vídeos que les guste y hay que me apoyen y los compartan también para que más gente lo vea y me apoyen para que suscriban y leen like por favor y para seguir adelante y ahí les digo que de chinganas y me apoyen salud bendiciones para todos y puro para adelante caminante no hay camino o sea camino al andar